La Policía Militar del Orden Público cuenta con el primer batallón canino, el cual es el único en Centroamérica. Este batallón fue creado el 1 de septiembre del 2014 con la misión de apoyar con binomios caninos capacitados y certificados en la detección de narcóticos, divisas, armas y explosivos. El primer batallón canino brinda apoyo a las unidades de la Policía Militar del Orden Público, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y otros operadores de justicia para maximizar los resultados en la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado y reducir los niveles de violencia y criminalidad a nivel nacional. Parte de la Policía Militar apoyando a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Fusina. A esta fecha ya tenemos más de un año de estar en operaciones y así es donde el batallón se ha consolidado como una unidad como parte de la Policía Militar. ¿Con cuántos binomios cuenta el primer batallón canino? Actualmente contamos con 140 binomios, de los cuales ya 120 de ellos ya prácticamente están certificados, son los que están en operaciones en diferentes sectores y regiones de nuestro país. ¿Cachorros? También contamos en la actualidad con un grupo de cachorros que se han adquirido poco a poco que tengan el perfil para ser perros de trabajo. Es difícil en nuestro medio, en nuestro país conseguir perros con estas actitudes, pero poco a poco se han ido obteniendo. Eso previendo que dentro de pocos años van a empezar a salir los perros de mayor edad en su época de trabajo. Entonces ya hay que ir pensando en el programa y en el proyecto de adopción de ellos. Actualmente cuenta con 140 binomios certificados de la raza Labrador, Golden Terrier, Pastor Alemán, Pastor Bohemio, Pastor Checo, Pastor Holandés, Pastor Belga Malinois y Cocker Spaniel, quienes cuentan con áreas de entrenamiento y una clínica veterinaria para atención de los mismos, donde se encuentran asignados técnicos veterinarios y médicos veterinarios. Estamos aquí en lo que es la clínica veterinaria del batallón canino y vamos a explicar lo que es el proceso que se realiza para la atención de cada uno de los canes. Primeramente pues se trae el can a lo que es la clínica, se revisa lo que es el tablero de alimentación y control de salud, que es una hoja que se lleva por cada uno de ellos para revisar y poder chequear bien el estado físico y las condiciones de salud en las que se encuentra cada uno. Hace un mes se adquirieron cinco cachorros, quienes están siendo entrenados en las tareas propias de esta unidad. Es importante mencionar que uno de los cachorros está siendo preparado para la búsqueda y rescate de personas en caso de presentarse un desastre natural. Tres canes han sido entrenados para la búsqueda y rescate humano, uno de ellos de nombre Taco, obtuvo su entrenamiento en Costa Rica, siendo el único que fue certificado. Pastor 5, Pastor 5, este es Sierra Oscar Víctor, cambio. Es correcto Sierra, en estos may tenemos un posible delta y necesitamos un equipo de búsqueda y rescate en estos may. Confirme si copia el metro. Copiado en este instante, procedemos, cambio. Copiado Sierra. Copiado en este instante, procedemos, en este instante, procedemos, en este instante, procedemos, en este instante, en este instante, propias de esta instante, en este instante, ¡Suscríbete al canal! La finalidad de Canino es la búsqueda de personas sepultadas, ya sea por un desastre, terremotos, huracanes, una avalancha, para eso está especializado TACO. El primer batallón Canino tiene como visión ser el centro regional de Centroamérica, ya que cuenta con las instalaciones adecuadas e instructores altamente capacitados. Es para Fuerzas Armadas TV, Rosy Ben Moncada.